Buenas tardes a todos. Soy Xavier Michelén, adjunto de reumatología del Hospital Valle de Rodrón y me uno a la bienvenida de la doctora Cristina Fernández Carvallido y Manolo Moreno como coordinadores de este curso. Un curso que realmente empezó como una idea, como una conversación de pasillo y que hoy vemos en formato con todas las letras y con todas las facilidades que nos ha dado la Sociedad Española de Rheumatología. Y queríamos empezar esta jornada con una ponencia diferente, una ponencia novedosa. Ya habréis experimentado esta sensación si habéis entrado en la investigación, que no es fácil, evidentemente, después de ver vuestros pacientes en la consulta, pues tener tiempo para investigar. Y casi siempre se asume que uno tiene que renunciar a ciertas cosas para poder investigar. Entonces, hoy tenemos el placer de contar con alguien que lo ha conseguido y que lo consigue día a día, que es compasionar aficiones y trabajo. Y hoy nos va a hablar de la gestión del tiempo para que esto sea efectivo. Entonces, antes de empezar y de presentaros al doctor Grimal, os quiero explicar por qué el doctor Grimal es la persona más adecuada para hacer esta charla. Y como sé que él, por su humildad, no diría todo lo que ha hecho, pues lo voy a hacer yo en su lugar. Si podemos pasar la siguiente diapositiva. La siguiente. El doctor Ramón Grimal, a nivel académico, pues es médico, es especialista en dermatología. Se sacó el doctorado un año después de acabar la especialidad. Y a nivel asistencial, pues visita cinco días a la semana. Es profesor asociado de dermatología en la Universidad de Barcelona y es donde yo tuve la suerte de tenerlo como profesor. Y actualmente es profesor titular y coordinador de dermatología en la Universidad Internacional de Cataluña. Ha hecho varias instancias internacionales en universidades de prestigio y tiene una trayectoria investigadora más que consolidada en tricología y dermatología pediátrica principalmente, con más de 150 artículos, varios capítulos de libros y libros propios en el que es el autor principal. Además, es capaz de dar ponencias y de escribir en cinco lenguas, catalán, castellano, inglés, francés y italiano. Y tiene conocimiento de otras como alemán, japonés y neerlandés. Y esto sería a nivel académico, pero es que viene mucho más. Vienen bastantes diapositivas, ya os anticipo. Es un gran deportista, practica deporte cada día, ha hecho 15 maratones, ha completado a los seis mayores, dos ultramaratones, practica triatlón, canicross, alpinismo, esquí de montaña, entre muchos otros deportes y sigue pudiendo hacerlo e investigando nuevas disciplinas. También, no solo en el deporte, sino otra disciplina que a mí me encanta y sé que a muchos de vosotros también, que es la música. Pues tiene el grado superior de clarinete y medio de piano. Fue durante un tiempo profesor de clarinete en la escuela Frédéric Montpou. Tuvo la suerte, ojalá tuviéramos algunos, de haber tocado en el Palau de la Música a los 21 años en un concurso de Jóvenes Promesas y ha ido tocando con varios grupos de diferentes estilos y actualmente se ha centrado en el contrabajo y el jazz en varias formaciones nacionales e internacionales. Y pensaréis que esto ya es suficiente, pero es que hay más cosas. Tiene el título de piloto privado de avión, licencia de motor planeador, es instructor de vuelo a vela y jefe de la sección de vuelas sin motor de la Escuela de la Cerdaña. Lo fue durante un tiempo. A nivel de náutica, pues tiene el patrón de yate, práctica vela ligera hasta día de hoy. A nivel informático, tiene conocimientos avanzados de programación de bases de datos y diseño web. Él fue uno de los pioneros en las primeras páginas web que hubo en el Hospital Clínic, en el caso del servicio de dermatología. Y también, pues tiene una trayectoria en el diseño de juegos y su última creación, pues es el Dermatrivial, que lo utiliza con sus estudiantes para aprender dermatología. Y además tiene tiempo, pues, de tuitear, que lo podéis encontrar en Twitter y que veréis que hay twitters. Entonces, prácticamente cada dos, tres horas hay un tuit del doctor Grimal. Y ya para acabar, pues, también participó en un concurso de cultura general en la Televisión Autonómica de Cataluña y ahora se está dedicando principalmente, una de sus grandes pasiones en los últimos seis meses, es la ornitología, ¿no? Y ya habéis visto, ya se ha anticipado el doctor Grimal con la foto que creo que es más importante, ¿no? Que además de todo esto, pues, tiene una familia fantástica con la que comparte aventuras cada día. Entonces, bienvenido, doctor Grimal. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Y ahora nos tienes que explicar el secreto de cómo se hace esto. Adelante. Muchas gracias, Xavier. Muchas gracias. Me apabullas aquí. Me has dejado oír lo que te dan a las excedencias. Otros, pues, te van subiendo los colores. No os creáis ni la meta en estas cosas que todo esto es actible y compatible. La gestión del tiempo. El tiempo, pues, para todo el mundo es igual y depende de cómo lo utilicemos, pues, nos dará, pues, para más o para menos. A ver si consigo en estos 15-20 minutos explicaros cuál sería el sistema para poder aprovechar un poco más el tiempo. Quizá hay dos maneras de organizarse en la vida y quizá hay muchas otras, pero yo me ha parecido que podría ser útil dividirlas en dos sistemas en los que se dedican a focalizarse en algo. Si yo os dedico mucho tiempo a hacer una única actividad, puedo llegar a ser muy bueno en aquella actividad. O las personas que son un poco más como yo, pues, que nos gusta ir probando cosas distintas, nunca va a ser excelente en ninguna de ellas, pero quizá tienes la capacidad de hacer más, de un modo quizá más satisfactorio para ti mismo. Hay un autor que se llama Malcolm Gladwell, que hizo un libro que a mí me gustó mucho, se llama The Outlayers, os lo voy a enseñar en una diapositiva posterior, que hablaba de esta regla de las 10-2. O si tú quieres ser un buen tenista o un buen guitarrista, o si quieres ser un buen empresario, si dedicas 10.000 horas a trabajar en este campo, vas a exceler en este campo. También es cierto que depende un poco de las habilidades naturales, hay personas que eran dotadas de serie, ¿no? Messi es bueno porque nació con una virtud o porque ha trabajado muchas horas. O Zubinmeta tenía sus capacidades porque nació así o dedicó mucho estudio. Los genios en general utilizan las dos cosas, tienen una capacidad innata muy alta y además le dedican mucho tiempo. Este es el libro que les comentaba, no sé si pueden hacer capturas de pantalla, pero realmente se lo recomiendo vivamente. A mí me han dado muchas ideas que me han ayudado en el día a día en cómo organizar mi tiempo, en cómo poder aprovechar mejor los momentos. Todos hemos escuchado este viejo dicho, ¿no? Que la práctica hace la perfección. Yo soy reumatólogo y como reumatólogo, pues quiere ser muy bueno. Quiero publicar mucho, quiero ayudar mucho a mis enfermos, quiero ser un médico perfecto. Pero realmente seré mejor médico si concentro mis horas de estudio, de estudiar cosas de mi especialidad. Es decir, el buen médico, el buen reumatólogo es el que sabe mucho de reumatología. Podemos intentar profundizar un poco en esto. El primer día en clase en la universidad les pido mis alumnos que me digan cuáles de ellos son buenos o tienen aficiones extracurriculares. A ver si te sabe uno que es músico, uno que tiene un grupo de escoltismo, uno que está en una ONG, uno que participa en teatro o en la parroquia. Y esto, pues yo me lo apunto. Los estudiantes que tienen extractividades y que en un principio van a tener menos tiempo para prepararse a los exámenes de la universidad. Por lo tanto, en un principio tendrían que puntuar peor. Lo que ocurre con el tiempo es que acaba siendo al contrario. Estos estudiantes acaban sacando mejor nota que los demás porque probablemente saben gestionar mejor su tiempo. ¿Qué nos hace mejor médicos? Es una pregunta muy difícil y muy compleja y retórica. Pero nuestro nivel científico o nuestra capacidad empática. Bueno, uno se lo puede plantear y decir, pues yo soy un gran investigador porque publico cada año un montón de papers y hago una investigación enorme y tengo pues a todos estos proyectos de investigación y gis, ¿no? Pero queremos la pregunta, ¿qué es lo que un paciente valora de un médico? Pues probablemente esta imagen nos puede dar un poco la idea de lo que realmente los pacientes valoren de nosotros. Y esto sería un ejemplo de empatía llevado al extremo. Hace muchos años me empecé a preocupar un poco por esto y en el 99 escribí mi primer paper en esta dirección y en este paper hablábamos en una revista de dermatología cómo algunos grandísimos científicos son incapaces de dar una buena charla y nos aburrimos en congresos escuchando a aquel autor que hizo una publicación fantástica o incluso en la facultad, a los que servisteis hace poco, ¿no? Algunos profesores buenísimos son incapaces de dar una buena clase y al contrario, apenas un profesor asociado, jovencito, pues con ganas de comunicar nos puede dar una charla mucho mejor. ¿Tanto va asociado nuestra capacidad de investigación con nuestra capacidad de comunicar? Pues a menudo no es así. Y también hace relativamente poco, pues publicamos este otro artículo donde hacemos esta misma reflexión, pero al revés. Si pongo un examen desde la actividad con una nota de corte muy alto, ¿estoy realmente quedándome con los que podrán ser mejores médicos? ¿O hago un filtro justo al contrario? Y estoy dejando los buenos fuera del sistema. Una chica de una escuela de monjas que pasa diez horas al día estudiando delante de los libros y sacará un treta y medio, ¿será mejor médico que uno que toca la batería en un grupo de rock y que dedica menos horas a la selectividad? ¿Alguien se atreve a contestar esto? Pues en este artículo reflexionábamos sobre este hecho. ¿Qué nota el paciente de nosotros realmente si queremos ayudar a nuestros pacientes? Pues nuestra empatía, nuestra capacidad de escucha, nuestra capacidad comunicativa y esto se obtiene estando delante de los libros, delante del laboratorio, por los codos estudiando, probablemente no sea el mejor sistema. En el barómetro de salud del Sistema Nacional de Salud del 2018, aquí ven los cuatro primeros ítems que los pacientes valoraban después de ser adquiridos por médico. Pues el trato recibido, la información facilitada, la confianza y seguridad y el tiempo del cabo. Hasta ahí del número diez nos salen los conocimientos del médico, que es lo que dedicamos tantas horas en las facultades de medicina y lo que muchos de ustedes pasan tantas horas estudiando y preparándose en su especialidad. ¿Y los conocimientos? ¿Realmente alguien puede valorar nuestros conocimientos como pacientes? Bueno, pues damos por supuesto que la mayor parte de conocimientos básicos los tenemos cubiertos porque somos médicos, somos especialistas, nos dedicamos a esto y pasamos muchas horas al día haciéndolo. Y en mi caso pues yo puedo ir a buscar mi índice H y estar muy satisfecho diciendo pues yo tengo un índice H de 37 y mi índice H de 91 y si busco pues mis citas bibliográficas pues de 97 a 2021 solo hago que crecer hasta arriba. Pero esto a los pacientes les sirve de algo, esto les aporta algo en el momento en que yo intento ayudarles. ¿Para qué sirven las publicaciones? Y me ha gustado mucho la introducción que hemos oído hoy de por qué tenemos que investigar, ¿no? ¿Para qué sirve estar haciendo investigación en reumatología? Bueno, pues sí, vamos a contribuir al conocimiento mundial, perfecto, quizá voy a ayudar a curar más enfermos con investigación, perfecto, vamos a divulgar porque nosotros somos unas personas un poco especiales, tenemos un modo de hacer distinto de lo que hacen otros reumatólogos, vamos a divulgar nuestro modo de entender la medicina y de esta manera vamos a poder ayudar a otros a hacerlo de nuestra manera. Pero también hay mucho de autosatisfacción y mucha gente acaba publicando un poco con el plan que el nombre salga publicado en aquella revista tan importante de la hematología o nos hace crecer un poco nuestro ego, ¿no? Estar allí y realmente hay que plantearse seriamente si buscamos esto con una de las tres primeras líneas o quizá con alguna de las segundas. Y es bastante habitual, por desgracia, en nuestro campo tener estas sensaciones de autosatisfacción del áncer europeo hiperpublicado. A medida que envejeces, el diagnóstico va siendo cada vez más simple y quizá para los reumatólogos sea casi tan simple como para los dermatólogos. Muchos nos critican que tenemos una especialidad frívola y es posible que sea un poco así, pero a veces con menos de un segundo, cuando un paciente entra a la consulta, pues si ya sabes a lo que viene, un paciente con acné, una dermatitis seborreica, una alopecia, pues evidentemente no necesitas escuchar lo que el paciente te quiere contar para hacer un diagnóstico. El diagnóstico cada vez es más simple, pero el reto del acto médico vamos a ser capaces de realizarlo bien. A medida que envejeces, y me refiero que te vuelves en general más sabio, que te has acumulado más horas de experiencia, por lo tanto has visto más veces las mismas cosas y eres capaz de reconocerlas más fácilmente, pues a medida que eres más viejo te das cuenta que muchos pacientes afectos de dolor, en nuestro caso en reumatología, o de picor, en nuestro caso en dermatología, o aquellos pacientes que tienen miedo de tener algo más serio, pues necesitan mucho más nuestra empatía que nuestros conocimientos. Y antes de ponerle, pues, una etiqueta a un paciente, pues de fritomialgia, o otro paciente de neuditis dermatológica, crónica, pues uno tiene que pensar mucho cómo va a ayudar más aquel paciente. Y muchas veces solo escuchando al paciente y dejándole hablar, este se siente mucho mejor. Y como médico joven, muchas veces necesitas tratar al paciente de intervenir en su proceso vital, que a veces solo necesitará que le escuche. Y yo tengo pacientes que llegan a la consulta y me dicen, desde que pidí hora, pues que ya me encuentro mejor. Y en la sala de espera, pues he encontrado alivio a mis problemas. El estar delante del médico les hace, en muchos casos, sentirse mejor. También oímos a menudo esto, es que fui a ver al doctor X y ni me miró la cara, ni se levantó de la silla, solo miraba el ordenador. Porque estrictamente el doctor ya tenía el diagnóstico y pensaba, no voy a desaprovechar mi tiempo escuchando información superficial y banal que el enfermo me quede dar porque yo ya tengo el diagnóstico. Pero el paciente no necesita que tú tengas el diagnóstico, el paciente necesita hacer cosas. Y él dice, ¿cómo puede saber lo que yo tengo si ni me miró ni me escuchó? A mi edad yo calculo así, a ojo, que si veo de media unos 10 pacientes a la semana, entre tuit y tuit, como decía el doctor Michellena, pues quizá uno de cada 100 es un reto diagnóstico, los demás probablemente pues no supongan una gran dificultad. Díganme que tenemos una especialidad simple, probablemente sea así. ¿Qué se llevan estos pacientes de mí? Realmente la ciencia, mi capacidad de estudiar o mi parte más social o más humana o más amplia de mi vida no médica. Yo les digo a los estudiantes de medicina antes de los exámenes, pues que en lugar de encerrarse en casa, pues salgan a tomar cervezas con sus amigos, esto les dará ser mejores médicos que pasar muchas horas delante de un libro, porque en realidad nuestra capacidad de comunicarnos con los demás es lo que nos hace ser mejores médicos en noventa y nueve de cien pacientes en general y en la mayor parte de las especialidades. Salgan de noche, practiquen o participen en grupos de lectura, tengan aficiones variadas que impliquen contacto social. Es que el día no da para más, no puedo hacer esto porque tengo la consulta y quiero publicar y estoy haciendo la tesis y además pues tengo un hijo pequeño y tengo ¿cómo podemos hacer que el día nos rinda un poco más para mezclar todo esto? ¿Cómo puedo sacar mayor rendimiento de estas 24 horas que tiene el día? Bueno, yo no lo sé, cada uno tendrá sus sistemas, yo les voy a contar de una manera muy rápida lo que yo he hecho para poder hacer toda esta lista que nos enseñaba el doctor Michele. Cada uno puede hacer lo que crea que le funcione y sin duda a cada persona pues le puede funcionar a nosotros. Yo lo que me funciona bien es utilizar micromomentos, no tener pereza en empezar algo aunque tengamos solo 10 minutos o a veces 3 minutos antes de empezar otra actividad. En un símil muy dermatológico, igual que nuestra piel va sumando horas de radiación solar a lo largo de la vida, y nunca las restará, los micromomentos que nosotros utilicemos durante el día para hacer cosas, esto va a repercutir en nuestro aumentar nuestra productividad, en aumentar nuestro conocimiento, en poder incorporar una lengua más a nuestro arsenal de lenguas que podemos utilizar para comunicarnos. Tener todo siempre a mano, esto también me ha ayudado mucho, no tener que ir a buscar las cosas, ya sé que esto a veces puede resultar un poco caótico, ahora mismo en el comedor de mi casa hay 8 o 9 instrumentos musicales disponibles sin funda, hay un trombón, hay una trompeta, hay una guitarra, hay una tuba, hay un calera, hay una guitarra, hay un clarinete, un montón de sucesos están allí, y aunque sean dos minutos antes de hacer otra actividad, puedes tocarlos un rato y esto hace que estos instrumentos no se oxigen y el músico tampoco se oxigen porque sigue practicando el tiempo. Ahora, como les comentaba que tenemos esta nueva afición ornitológica, pues tengo cinco libros, dos encima de la mesa de comer, una a la mesilla de noche y dos encima de la mesa de trabajo de consulta de pájaros y entre pacientes pues puedo repasar un pájaro si es necesario. También en la puerta de casa tengo unos guantes puestos y si tengo un momento tengo un huerto urbano al final del jardín y me apasiona pues dedicar un rato a cultivar y otras cosas en el huerto pues no me da pereza aunque sea por dos minutos ensucilarme o salir a ver si tengo que hacer algo en mi huerto. Este es otro libro que les recomiendo vivamente y te da verdad es un sociólogo para Pasi que se llama La fórmula of success y también analiza todo lo que ha influido en la vida de las personas que les han ido las cosas bien y qué pequeños cambios podemos hacer en nuestra vida que pueden realmente modificar nuestro rendimiento a mí también me ha sido muy útil. Mi mensaje sería no pierdan nunca la curiosidad delante de un enfermo que les cuenta algo que es un poco distinto no pasen intenten a entender por qué está pasando aquello o en cosas en su vida en sus aficiones algo que sea distinto no sean vasotas dediquenle siempre toda su atención use en micro momentos y nunca es tarde para nada yo llevo un año estudiando en irlandés y me voy de aquí un mes a Olata y espero poder entenderle al menos con los caballeros pidiendo algo llevo seis meses con la mitología y el fin de semana pasada estuve en Tarifa de Topájaros y creo que puedo identificar quizá más de 100 variedades de párcaros nunca tener pereza para hacer cosas nuevas no sean perezosos atrévanse a hacer cosas nuevas que nunca intenten ser muy buenos en lo que ya saben hacer si les invitan a dar una charla no se conformen en dar una charla para un congreso más si pueden dar una sesión clínica o si tienen que dar una clase en la universidad no se conformen en dar una sesión clínica más intenten ser o hacerlo muy bien que se acuerden de cómo trabajan esto que se obligará a dedicarle más tiempo y a mejorar su capacidad de comunicar hay muchas teorías sobre el envejecimiento cerebral y hay una que a mí me encanta que es la plasticidad neuronal este señor es Álvaro Ascualdeone es profesor en Harvard y es un neurofisiólogo y he tenido la suerte de coincidir con él en un par de charlas y es una persona encantadora superlista y con una capacidad de trabajo brutal el doctor Pascual Leone junto con otros investigadores han hecho un proyecto apasionante que algunos seguro que habéis oído hablar que se llama Bebe aquí para segundo Primer en el que intentan buscar qué puede influir en el envejecimiento cerebral por qué algunas personas a los 70 años pues tienen la cabeza un poco para allá y otras pues tienen los conocimientos intactos que puede influir en nuestro hacer día a día en mejorar nuestra capacidad de envejecer despática es un proyecto a muy largo tiempo va a durar unos 20 años y es posible que el pobre doctor Álvaro Pascual Leone ni yo mismo no veíamos el fin de este proyecto pero yo me ofrecí como voluntario y empecé a trabajar en este proyecto como paciente y me tiraron pruebas y el doctor Pascual Leone cree que el secreto está en esta plasticidad neuronal quiere decir que si yo sigo haciendo las cosas que ya sé hacer mi cerebro no necesita hacer nuevas conexiones para realizarlas por tanto envejece si obligo a mi cerebro a hacer cosas que no hacía hasta ahora mi cerebro tiene esta capacidad de interconectar neuronas y mejorar fíjense en el informe que me mandaron hace un par de meses en el 2018 en el 2018 hice las pruebas y las repetí ahora en mayo del 2021 tengo 56 años y he mejorado en todos los parámetros en lugar de envejecer quizás la ornithología quizás el neerlandés quizás que dedico mucho tiempo siempre hacer cosas que no impliquen que el cerebro no esté no esté trabajando quizás te vas renunciar a algo y yo he pasado muchos años sin televisión no miro series las redes sociales las utilizo exclusivamente para fines divulgativos y al final quizás son las pequeñas cosas las que nos dan más satisfacción yo tuve la suerte de organizar congresos mundiales pues sí o me han invitado como speaker a la academia americana pues fantástico o he sido ponente en cinco continentes estupendo o he publicado en un british o no de Wink pues que bien no que suerte tengo doce libros publicados pero al final si me llevo algo pues pequeñas satisfacciones como esta en el 2006 pues unos estudiantes que de la universidad de Barcelona pues decidieron que era un profesor que les gustaba por mi dedicación y era un profesor asociado que tenía muy pocas horas de clase y escogen como padrino de la promoción y ser padrino de la promoción de unos estudiantes que lo dividen ellos sin política ni congresos ni laboratorios ni historias ni al fondo pues a mi es de las cosas que me da pues más satisfacción y que me llevo y me llevo a casa y con esta imagen de semana pasada que estábamos aquí pues en Tarifa con cuatro niños intentando si veíamos un buitre muy raro que se llama el buitre de Rubell que no conseguimos vértelo lo pasamos estupendamente yo no les quería enseñar la luz pero sí que deseo que quizás se han conseguido pues pescar algo y que se lleven pues algún pez dentro del cesto pues muchas gracias por su atención y si quieren hacer alguna pregunta pues aquí estoy para responder Muchas gracias doctor Edimal la verdad es que ha sido una charla muy inspiradora nos llevamos muchos mensajes a casa quizá el mensaje más importante que yo resaltaría es el tema de los micromomentos aprovechar cualquier momento que tengamos no porque solo tengas cinco minutos solo tengas cuatro minutos y dices bueno pues descanso sino que esos momentos los utilices para desarrollar tus aficiones aún y así no me salen los números y pienso que tienes que haber sacrificado horas de sueño y esto no lo has comentado entonces te quería preguntar cuántas horas duermes y cómo puedes estar activo prácticamente las 24 horas del día para hacer tus actividades sí hay que sacrificar cosas sin duda he pasado muchos años durmiendo cuatro horas al día pero es verdad que esto es entrenable mucha gente pues qué suerte tienes pues no es entrenable yo estaba estudiando la carrera de músico al mismo tiempo que estudiaba medicina me cambié la facultad de la autónoma a la central porque la autónoma me obligaba a ir al Vallebrón y no tenía tiempo de estar en ensayos porque allí el horario era más complejo hay que hacer sacrificios y a veces yo también digo pues yo soy incapaz de sentarme delante al mar y mirar las olas como corre pues estoy allí mi cabeza pues está intentando pues mirar la neurología o calcular pues la carencia de las olas a ver si sale algún pago entre medio por supuesto que nada es perfecto y quizá esto es mi mayor defecto o sea incapaz de poder disfrutar de estar relajado sin hacer nada pero bueno también va un poco a personalidades pero yo creo que el dormir poco es entrenable y todos nosotros somos médicos hemos hecho guardias y los que pues tengáis hijos pues todos sabemos que podemos llegar a dormir muy poco y seguir funcionando otra cosa es que nos guste más pues sentarnos en el sofá o dormir un rato más pero cada uno decide las horas del día que las dedica perfecto y van llegando a través del chat de preguntas pues muchas felicitaciones que ha sido muy inspirador espectacular nos llevamos muchos mensajes aquí la doctora Fernández Carvallido nos pregunta ¿qué es de todo todo lo que hemos presentado lo que le da más satisfacción a día de hoy? Es complicado responder yo creo que en general yo me muevo un poco por pequeños retos y lo que me motiva a pues levantarme a veces a las 5 de la mañana para salir a correr para poder estar con una consulta pues son pequeños retos y si tengo una maratón o una ultramaratón o tengo un objetivo de bajar de 3 horas en una maratón pues esto me obliga o si quiero en el próximo congreso de la sociedad de dermatología en Ámsterdam pues quiero hacer una introducción en merlandés pues esto me motiva a dedicar pues ahora mismo 5 o 6 horas a la semana a estudiar en merlandés pequeños retos pequeñas motivaciones es lo que me hacen activar pues vamos vamos a hacer esto lo que me da más satisfacción pues posiblemente pues sea hacer cosas en casa ahora tengo una hija que estudia medicina y estamos hablando juntos y nos hemos apuntado a un curso el Bindijó que es una cosa que también me gusta que es el SWI y pues me voy con ella a hablar pues los miércoles por la noche y ahí estamos hablando estas pequeñas cosas a veces pues tengan más satisfacción que todo lo demás y sí que hay que investigar y hacer cosas pero al final de la vida probablemente ir para sus congresos o reuniones no sean lo que será más satisfacción Genial creo que este mensaje en esta jornada nos ayuda un poco para no perder el norte acabamos con una última pregunta que hacen a través del chat que es ¿no cree que puede influir el coeficiente intelectual en la capacidad? Yo no me considero una persona por encima de la media ni mucho menos yo creo que es mucho más un tema de actitud quizás sí que tengo la suerte de concentrarme en poco tiempo esto es verdad y puedo abstraerme estoy en el tren y de hecho yo vivo en Terrassa y iba cada día entre de Barcelona a estudiar y pues las horas de tren siempre pasas aprovechaba pues estudiando y a veces estaba de tiempo con el tren y luego bien menos y ahí pues con los apuntes estudiando yo creo que hay una parte de suerte en esta capacidad de abstraerse y luego además es todo un poco entrenable de acuerdo que como con la música o con el deporte hay gente más habilidosa que yo pues que me gusta hacer el estilo de montaña tengo amigos que practican menos que yo y tienen una habilidad en nada pues que a mí me cae la vaga cuando lo veis que he intentado jugar muchos años pues juego muy mal porque tengo amigos que juegan 15 veces mejor que yo no creo que sea un tema de capacidades sino un poco de actitud y por esto estamos aquí charlando que si no no tendrían mucho sentido de este que suerte pues que tiene un cerebro que le funciona distinto a los demás y esto es lo que yo creo que todos podemos conseguir a nuestro nivel y dedicar un poco cada uno tiene sus habilidades en cosas concretas y el que es más hábil pues con un pincel yo soy incapaz si me dan un lápiz pues soy incapaz de hacer una cosa bonita con un pincel o con un lápiz y otras personas pues esto lo tienen bien si se apuntan a cursos de pintura pues seguro que hacen cuadros de pintura Muchas gracias doctor Grimal seguiríamos hablando horas y horas con usted ha sido un auténtico placer que sepa que siempre estará bienvenido a la Sociedad Española de Reumatología a nuestros grupos así que muchas gracias por participar Muchas gracias a vosotros ha sido un placer y es mi primera vez que hago una charla no dermatológica en este día Encantados Muchas gracias doctor Grimal Chau 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 Chau